Si fue que tu amor te pido, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida Toma la que es para ti, otra vez Y esta vez será por siempre, yo nací para quererte Y que vivas para mí Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, lloraste por las noches como ayer lloré por sí Oye, a este loco sentimiento me vive de cero de mí Otra vez, déjame volver contigo, quizá llegué con te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida Toma la que es para ti, otra vez Y esta vez será por siempre, yo nací para quererte Y que vivas para mí ¡Gracias por ver el video!